Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a hablar del rey del bolero ranchero, el señor de sombras, Javier Solís. Antes de comenzar, les recomendamos que se preparen una buena botana y se acomoden bien porque esto se va a poner interesante. Y si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Suscribirse nos ayuda a seguir creando más y mejor contenido para ustedes. Así que, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Sombras, Payaso y Esclavo y Amo, son solo algunas de las canciones que seguramente has escuchado cantar con nostalgia o mencionar a tus abuelos, papás o tíos. Estas letras no pudieron encontrar mejor intérprete que la voz de Javier Solís, con quien se hicieron famosas. A pesar de que su apogeo duró solo una década, ya que murió en 1966 en la cima de su carrera como cantante, se posicionó como uno de los artistas más conocidos de México. Muchos aseguran que es la mejor voz de todos los tiempos. Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma. Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna. Javier Solís también fue conocido como el yaqui romántico. Durante mucho tiempo, se creyó que era originario de Nogales, Sonora. Sin embargo, su acta de nacimiento revela que su madre lo dio a luz en el Hospital Homeopático de la Colonia Obrera. De la noche a la mañana yo me convertí en papá. De la noche a la mañana yo me convertí en mamá. Su padre era panadero y su madre comerciante. A la edad de un año, su papá los abandonó, y fue entonces cuando su madre decidió dejarlo al cuidado de sus tíos en el barrio de Tacubaya, donde creció y estudió hasta el quinto año de primaria. Tuvo que dejar la escuela para trabajar y ayudar con los gastos de la casa. Desde los 11 años, Javier entró a trabajar por algunos meses en una panadería llamada del imperio. Luego, fue ayudante de carnicero, estudiante de boxeo, de canto y de guitarra. En algunos reportajes se afirma que también fue carpintero y hasta mecánico. Tus labios y tus besos son culpables de este amor tan inmenso. En entrevistas, el mismo declaró que era un orgullo decir que venía de muchos empleos y que, por suerte, ya era cancionero. El recuerdo más preciado de su infancia era haberse criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito, con un grupo de amigos a los que estimaba mucho y que seguía queriendo más que antes, ya que ellos habían ayudado a construir su humilde carrera. El recuerdo más bonito es haberme criado en Tacubaya, en ese barrio tan bonito, con un grupo de amigos a los cuales estimo mucho y sigo queriendo igual o más que antes. Su deporte favorito era el boxeo y se dice que llegó a sostener encuentros con Raúl el Ratón Macías, entre otros púgiles que más tarde también se hicieron famosos. Las notas periodísticas cuentan que, luego de recibir una tremenda golpiza, decidió no pelear más. Mi padre una vez que me abrieron una ceja y una oreja, no quiso que volviera a pelear. Con menos de 20 años, Javier Solís ganó un concurso en la estación de Radio XCW, donde recibió muy buenos comentarios de los jueces acerca de su voz. Ahí comenzó a crecer su carrera artística. Según notas del diario El Universal, su debut lo hizo en el centro típico Guadalajara, en el populoso barrio de La Lagunilla, cerca de Garibaldi. De tu amor y de mi amor, no está quedando nada. En 1950, su carrera artística comenzó a estabilizarse, coincidiendo con el inicio del llamado Milagro Mexicano. Ese año, grabó sus primeras canciones junto al trío Los Galantes en un estudio para artistas aficionados que pertenecía a Cine Cinelandia. Gracias a esta grabación, Discos Columbia, hoy Sony Music, lo contrató a inicios de 1956. Un año antes ya había adoptado el nombre artístico de Javier Solís, con el que alcanzó la fama. En 1957, ganó su primer disco de platino por las altas ventas de su primer sencillo. Javier Solís grabó más de 300 canciones en 20 discos de larga duración y participó en más de 300 películas. Su fama no solo se limitó a México, sino que llegó a varios países de América Latina y Estados Unidos. Se dice que el productor de televisión Ernesto Alonso ya tenía listo un guión de telenovela para él, en el que interpretaría a un payaso callejero, pero no alcanzó a grabarla. Y yo dije, oh, soy internacional. Recibió numerosos premios, incluyendo cuatro discometro de oro, un disco de plata, dos guitarras de oro, la nota musical, entregada en California, Estados Unidos, el trofeo Radio Éxitos, y el calendario azteca de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión, entre otros. El sueño de Javier Solís era ser boxeador, pero su voz privilegiada lo llevó a convertirse en uno de los ídolos de la música mexicana. Frank Sinatra, uno de los cantantes más famosos del mundo, confesó que le gustaba mucho escucharlo y que había una admiración mutua entre ambos. Aunque nunca cantaron juntos, se conocieron en 1965 en Nueva York, donde Javier viajó para grabar un disco titulado Javier Solís en Nueva York, que incluía boleros clásicos como Solamente una vez, Bésame mucho y Vereda Tropical. Javier Solís nació como Gabriel Siria Levario. Se dice que cambió su nombre para borrar su pasado y comenzar de nuevo, ya que tuvo una niñez difícil debido al abandono de sus padres. Su primer nombre artístico fue Javier Luquin, y a mediados de la década de los 50 fue contratado como mariachi en el club El Otro Mundo, donde fue descubierto por productores. Mi verdadero nombre es Gabriel Siria Levario. El artístico es, como todo el mundo lo sabe, Javier Solís. Existen varias versiones sobre el origen de su nombre artístico. Según el periodista José Felipe Coria, un cliente no quedó satisfecho con el nombre Gabriel Siria, por lo que Gabriel le dijo que su nombre artístico era Javier Luquin. Aún así, el cliente no quedó convencido, así que le permitió escoger un nuevo nombre, resultando en Javier Solís. Otra versión proviene del cantante Arturo Solís, quien afirmó que debido a la independencia y talento de Gabriel, otros mariachis le decían el solista. Cuando entró a una compañía disquera, Arturo le recomendó que utilizara ese apodo como apellido. Finalmente, la investigadora Yolanda Moreno Rivas cuenta que Felipe Valdés Leal, director artístico del sello discográfico que llevó a la fama a Gabriel, le sugirió el nombre de Javier Solís. Gabriel aceptó, dejando atrás su pasado y renaciendo como un nuevo hombre. Javier Solís siempre creyó que para triunfar debía romper con su triste pasado y renacer como una nueva persona. Según el periodista José Luis Arias, Javier dijo que nunca habría logrado nada con su nombre de nacimiento o su primer nombre artístico, y que el cambio de nombre fue crucial para su éxito. ¿Cuál es su nombre? Como tú. Eh, ¿como yo? No, como tú, como yo, es mi hermano. La vida amorosa de Javier Solís fue tan intensa como su carrera musical. Aunque se desconoce cuántas veces se casó realmente, las dos esposas más conocidas tuvieron un encuentro memorable en uno de los peores días del cantante. Te llegó un ramito de flores de Javier Solís, y yo así decía, ¿y quién es Javier Solís? Según contó su ex representante, Blanca Estela Limón, Javier Solís vivió momentos de angustia cuando, después de una operación, se le juntaron sus dos esposas en el hospital, ambas peleando por el derecho de estar a su lado. Donde dice que lo golpearon y que, que hasta vieron una mujer que salió a las 3 de la mañana porque tuvo s*** con una mujer. Socorro González fue la primera esposa del llamado rey del bolero ranchero y con ella tuvo dos hijas. Muy cariñoso, quería mucho a sus niñas, era muy delicado para su comida, para su persona, muy limpio. Más tarde, el cantante se enamoró de Blanca Estela Saenz, con quien también tuvo una hija y un hijo. Pero, como dice Gabriel, gracias a este público que lo recuerda, que lo sigue queriendo. Sin embargo, nunca se divorció de su primera esposa, lo que llevó a situaciones complicadas. Socorro descubrió gracias a los periódicos que su esposo tenía otra pareja y matrimonio. Le hice maletas y todo, le dije, ¿sabes qué? Sigue tu camino, no te estorbo, porque si tienes otra señora con otros hijos, quiere decir que eres más feliz por allá. Yo no te puedo dar esa felicidad que te está dando otra persona. Perdóname, adiós y adelante. Enfurecida, le hizo las maletas y le pidió que se fuera de su casa, pero Javier siempre encontraba alguna excusa para regresar y visitar a sus hijas. El chisme más sonado ocurrió cuando las dos esposas se encontraron en el hospital. Blanca Javier, recién operado y aún sedado, solo podía decir no, por favor, no, sin poder hacer nada para detener la pelea. La disputa entre las dos mujeres finalmente se detuvo a notar la gravedad de la situación de Javier y el contexto hospitalario. Otro mito popular es que, poco antes de su fallecimiento, Javier Solís comenzó a salir con la tigresa, una de las actrices más famosas y bellas de México en ese entonces. El problema era que la tigresa estaba saliendo con el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, quien era amante confeso de la actriz. Pero yo creo que el que tenía la boca más grande era el expresidente, el señor Díaz Ordaz, que fue tu novio. ¿Por qué te metes con un muerto, mi flaquita? Como que ustedes nunca se ven en un espejo, ¿verdad? Se dice que Díaz Ordaz siempre vigilaba a la tigresa y pronto descubrió la relación con Javier Solís. El equipo de seguridad del presidente amenazó al cantante en varias ocasiones, pero él no hizo caso y continuó frecuentando lugares junto a la actriz. Yo no me enojo y no me retracto y no me arrepiento. Según los rumores, los guardaespaldas del presidente dieron una fuerte golpiza a Javier, principalmente en el área del estómago, agravando sus problemas de vesícula. Se dice que esta agresión contribuyó a su fallecimiento. Aunque Vicente Fernández nunca conoció en persona a Javier Solís, el intérprete de Entupelo jugó un papel crucial en la carrera de Vicente. Cuando Chente comenzaba a dar sus primeros pasos en la música profesional, le costaba encontrar lugares donde cantar y disqueras que se interesaran en producir su música. En la serie El Rey, Vicente Fernández se muestra que, tras la muerte de Javier Solís en 1966, la disquera CBS comenzó a buscar a su nuevo Javier Solís. Fue entonces cuando Vicente Fernández tuvo su oportunidad. La disquera lo contrató y decidió producirle su primer disco, esperando que Chente fuera la nueva voz de la música ranchera mexicana. Si Solís hubiera continuado con su carrera, quizás Vicente Fernández no hubiera alcanzado el mismo éxito en la industria musical. Vicente Fernández creció escuchando a ídolos como Pedro Infante y Javier Solís, quienes marcaron profundamente su estilo y aspiraciones. Chente admiraba la voz única de Solís y soñaba con alcanzar un éxito similar al de sus ídolos. El 19 de abril de 1966, la música mexicana sufrió una gran pérdida con la muerte de Javier Solís a los 34 años. Una leyenda popular cuenta que Solís falleció por tomar un vaso de agua después de una operación de vesícula, lo cual le habría causado la muerte mientras estaba en la cima de su popularidad con canciones como Cuatro Sirios y Si Dios me quita la vida. Él sabía que me iba a morir, dijo tú sabes que me voy a morir. Sin embargo, la realidad es que Javier Solís llevaba al menos un par de años sufriendo de fuertes dolores de estómago. Debido a su apretada agenda de conciertos, grabaciones y películas, no se atendió adecuadamente y se limitaba a tomar medicamentos y comer ensaladas para mitigar el malestar. De repente le dolía, de repente se le quitaba, de repente se tomaba una pastillita y ahí la iba llevando. Según la investigación de José Felipe Coria, publicada en la trilogía El Señor de Sombras de la editorial Crio, Francisco Subiría, el médico a cargo de Solís, informó en una conferencia de prensa que Javier murió a causa de una colesistitis, una infección de los canales biliares. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero las dudas surgieron cuando Blanca Estela, la representante de Javier, se enteró de que Subiría no era cirujano. Ella pidió ver el expediente médico de Javier, pero el documento desapareció del hospital sin explicación. Le dio al doctor que le está quitando unas como sondas y me dijo, señora, es que con el corazón no contábamos. Cuando Blanca Estela llegó al nosocomio tras enterarse de la muerte de Javier, Subiría solo atinó a decirle con el corazón no contaba. En aquel momento, el médico comentó que el deceso ocurrió por una descompensación vesicular provocada por tomar agua, lo cual tenía prohibido y que le produjo un deterioro cardíaco irreversible, según señaló Coria en su investigación. Sí, obviamente, si se opera el 63 o 62, estaría aquí. La explicación oficial sobre la muerte de Javier Solís dejó muchas dudas, especialmente en su viuda. La noche del 12 de abril de 1966, Solís fue internado debido a insoportables dolores de estómago. Se había desmayado, que entró en un estado de gravedad, porque tenía todavía sus ojos abiertos. Yo me acerqué a la cama y yo sí lo veía, que respiraba. A las 6.30 de la mañana del siguiente día, entró al quirófano para que le retiraran la vesícula. Para el 18 de abril, el cantante ya estaba comiendo, bebiendo refresco de manzana y masticando hielo, algo que disfrutaba mucho hacer. El avance en su recuperación era tal que el médico Francisco Subiría informó a Blanca Estela que Solís sería dado de alta el día 21. Por eso, la versión del vaso de agua resultó increíble para las personas cercanas a Solís, aunque muchos del gran público aún consideran que esa fue la causa de su deceso. Lo curioso del caso es que Javier Solís había declarado en repetidas ocasiones que él moriría joven, diciendo que no llegaría a viejo. Incluso, en una ocasión llegó a decir, fíjate que tengo ganas de morirme a los 34 años, según confesó Refugio Robles, pareja de su tío Valentín. Cuando le preguntaban a Javier por qué decía eso, él explicaba que no deseaba inspirar lástima al llegar a viejo y no poder cantar como lo hacía de joven. Tal vez por eso el productor Felipe Valdés Leal lo apuró para la grabación de canciones, logrando que grabara 300 temas en apenas 9 años de carrera. Javier Solís siempre se comportó como un cantante muy humilde. Cuando se refería a sí mismo, decía, no soy un cantante, soy un cancionero. Él mismo se inventó una leyenda, afirmando que era un ya quien ha sido en Nogales, Sonora. Eso que cantaste es también compuesto por ustedes. Seguro las gondimas, salió de nuestras cabezotas, a base de inspiración y trabajo honrado. Pero la realidad es que nació en el barrio de Tacubaya, Ciudad de México, el 1 de septiembre de 1931. Para los más religiosos, podemos decir que nació exactamente en el Hospital Homeopático, en lo que hoy es la Alcaldía Cuauhtémoc. Algunas personas consideran que la canción Amigo Organillero fue un mal presagio para Javier Solís, quien perdió la vida a los 34 años. Este tema se convirtió en un símbolo de lágrimas y lamentos antes de su sorpresiva partida. El mismo día de su entierro, las estaciones de radio estrenaron Amigo Organillero, lo que muchos vieron como un presagio del trágico final del cantante. Algunos han culpado al compositor Rafael Carrión por la muerte de Javier Solís, ya que le dio a grabar a Amigo Organillero días antes de su fallecimiento. Esta canción melancólica, que evoca la muerte, se lanzó cuando se velaban y enterraban los restos del cantante en el Panteón Jardín, junto a otros grandes de la música mexicana como Jorge Negrete y Pedro Infante. En una entrevista para el programa Historia Detrás del Mito, Rafael Carrión confesó lo mal que se sintió con lo que se decía en la prensa de la época, que lo culpaba de la repentina muerte de Javier Solís. Carrión explicó que el día que murió Javier y salió este éxito, se sintió horrible por la coincidencia y las acusaciones. Amigo Organillero salió a la venta el mismo día que se enterraban los restos de Javier Solís, lo que hizo que la canción estuviera rodeada de un aura de tristeza y melancolía. La coincidencia entre el lanzamiento de la canción y la muerte del cantante contribuyó a la leyenda de que esta canción fue un mal presagio. Un año después de la muerte de Javier Solís, en 1967, su éxito musical seguía por las nubes. Se lanzaron discos de larga duración titulados Rancheras con Javier Solís y Amigo Organillero. Las notas de la época informaban que, incluso después de su muerte, Javier Solís continuaba en una racha de buenas ventas. En el álbum Rancheras con Javier Solís, el cantante interpretó varias de las canciones folclóricas más populares de José Alfredo Jiménez, Ferrusquilla y otros autores consagrados. Aunque Javier prefería cantar solo, el público lo consagró como bolerista, aun cuando estuvo acompañado de mariachi. El amor por Javier Solís no solo era evidente en México, donde el público abarrotó el Panteón Jardín durante su sepultura entre aplausos, lágrimas y música. En Lima, Perú, también hubo incidentes al enterarse de la muerte de Javier Solís. Se observaron colegialas vestidas de riguroso luto en las calles, y las tiendas de discos agotaron sus grabaciones ante una demanda inusitada. El 15 de abril de 1957, la muerte de Pedro Infante fue una tragedia para México y, en particular, para Javier Solís. La idolatría por el ídolo de Guamuchil se multiplicó y sus discos vendieron más que nunca. En ese momento, lo último que la industria quería era alguien que se pareciera a Infante. Estuvieron a punto de rescindir el contrato de Javier Solís en la disquera. Recoger los restos de un hombre famoso y querido. Buscarles a toda prisa un ataúd. Acompañarlos en un viaje de regreso. Fue entonces cuando Rafael Carrión, arreglista y compadre de Infante, intervino para ayudar a Javier. Carrión trabajó con él para quitarle el tono imitador y ayudarle a encontrar su propia voz. Después de mil ensayos con la canción Llorarás, Javier finalmente encontró su estilo único. Carrión le dio la mejor instrucción de su vida, ahora y me trata a ti mismo. La industria del disco decidió promover a Javier Solís como el rey del bolero ranchero. Un título que en realidad fue creado años atrás por Rubén Fuentes cuando hizo el arreglo para el mariachi del tema Amorcito Corazón y lo puso en la voz de Pedro Infante. El único punto malo en la carrera de Javier Solís fue el cine. La industria cinematográfica lo utilizó para tratar de reemplazar a un irreemplazable, exponiéndolo en unas 30 películas baratas en las que quedó claro que no era actor. A pesar de esto, estas películas lograban atraer al público, llenando las salas de cine. Pues bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este nuevo video de tutoriales Gerberín. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Y si el video les gustó, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.